En esta tercera parte del libro Inteligencia Artificiales Generativas hemos hecho algunos cambios, uno de ellos tiene que ver con el título, intencionalmente hemos puesto a 2023 y ello obedece a los desarrollos tecnológicos que cada día se van presentando con nuevas opuestas, nuevas propuestas que nos sorprenden, por ejemplo en cuanto a las IAS generativas de imagen habíamos quedado en que DALI 3 estábamos esperando a que fuera lanzado y cuando estamos escribiendo el capítulo 4 nos encontramos con que ya DALI 3 estaba disponible o este Recraft que es otra IA generativa de imagen nos tuvimos que devolver a incorporarla porque es una IA generativa bastante interesante que genera vectores, iconos, imágenes en 3D e ilustraciones y es gratuita en cuanto a DALI 3 que lo habíamos dejado pendiente incluimos algunas comparaciones por ejemplo este texto o esta imagen que es bien lograda con DALI 3 copiamos el PRON, se lo enviamos a DALI 3 y nos generó otras imágenes igual de buenas como la que presenta DALI 3 en su lanzamiento en cuanto al ejercicio que veníamos desarrollando en este capítulo 3 observen lo que DALI 3 nos entrega son imágenes que se ciñen al PRON o a las instrucciones que le dimos el tigre descansando en la playa, el velero con olas agitadas, el faro y el sol poniéndose es una gran sorpresa que tuvimos en el desarrollo de este libro ahora si entramos al capítulo 4, esta portada la cambiamos en el video anterior teníamos una diferente pero esta la diseñamos con DALI 3 y la verdad es que es más representativo que la anterior lo mismo este póster que se encuentra acá entonces el ejercicio que hicimos inicialmente fue pedirle a Claudio que nos hiciera una introducción a este tipo de inteligencias artificiales generativas un ejercicio bastante interesante aquí nos dio esa introducción y aprovechamos esa primera parte de la introducción para generar nuestro primer video con una inteligencia artificial y es utilizando LUMEN, LUMEN 5 y es el menos que nos generó el esfuerzo de nuestro ha sido mínimo puesto que el texto nos lo hizo una inteligencia artificial y el video, la presentación este es un video tipo presentación lo hizo otra inteligencia artificial pero Claudio nos decía que ahora comencemos con los fundamentos y ahí terminó le hicimos la pregunta de cuáles eran esos fundamentos entonces nos entregó lo que vemos acá modelos de lenguaje natural generación de imagen utilizando modelos generativos como los GANS síntesis de voz efectos de sonido montaje de video, etc. esto volvimos y se lo incluimos a LUMEN y nos da otro video los fundamentos detrás de las IA generativas de texto a video los modelos de lenguaje natural permiten que la IA, GANS o BAES utilizando técnicas como de sonido ambientales utilizando técnicas de edición y postproducción entonces observen que aquí contrario al video anterior le incorporamos también el audio es espectacular ahora el ejercicio que vamos a hacer con las IA generativas de video que consultamos es que nos dibujara cinco gatos uno de ellos de color verde y jugando con pelotas o sea, vemos este que nos hizo la IA llamada PICA como aparecen no cinco gatos sino dos y no uno pintado de verde sino los dos pintados de verde o de color verde y el primer gato el que se ve a la izquierda tiene una generación extraña pero bueno son estos videos digamos diferentes a los anteriores que son tipo presentación estos son videos que muestran lo que se pide en el PROM esta otra que se llama Colossian es interesante nos generó este video observamos aquí los avatar colombiano y texto en español usamos textos para generar el audio audios en varios idiomas diversidad de acentos por ejemplo español de España o de Colombia utiliza varios idiomas y con varios acentos como en el caso que dicen allí para el español acentos de España de Colombia y de varios países nuevamente retomamos a Lumen 5 con él hicimos otro ejercicio y es algo bastante interesante y es que además de un PROM también permite que le subamos imágenes y que le entreguemos por ejemplo una URL nosotros le dimos esta URL que es un artículo publicado en 2008 navegando entre los riesgos de la internet con estas imágenes estos textos e increíblemente toma esos textos y nos entrega este video ese texto o ese artículo también lo vamos a usar en otras en otras propuestas que veremos más adelante pero básicamente en el caso de presentaciones el texto es el del artículo y en el caso de imágenes generadas o videos generados propiamente seguiremos con los cinco gatos uno de ellos verde y jugando con pelotas ese es el caso de Genmo Genmo también permite crear ese tipo de videos y observemos que fue lo que hizo allí hay cinco gatos uno de ellos de color verde o digamos dos de color verde jugando con pelotas digamos que se logró lo que pedíamos otra es Gen2 video es bastante interesante está en la plataforma Runway y nos generó este video son no aparecen los cinco gatos ninguno de ellos es verde solamente dos y pareciera que los que están jugando son las pelotas con los gatos pero bueno se abona la calidad del video Canva este también fue una sorpresa porque incorporó hace poco algo que llama Magic Studio con muchas prestaciones muchas herramientas incorporadas como las que vemos acá texto a imagen remover el fondo de una imagen animaciones y especialmente la generación de videos observemos lo que hizo Canva ella la inteligencia recibe imágenes que le hemos incorporado pero genera los textos y pone esas imágenes tal como lo vimos ahí en la presentación pero interesante lo que nos trae Canva Picaí que ya lo habíamos visto anteriormente es también una inteligencia artificial que normalmente se incorpora aquí en en Discord aquí tenemos a Pica y en cualquiera de estos canales pueden escoger el canal 10 y allí con la barra inclinada le vamos a decir que nos anime una imagen por ejemplo esta imagen que está acá y Pica nos deja en espera aquí estamos a las 11 y 21 generando la imagen bueno aquí lo generó miremos que fue lo que hizo interesante interesante ese es el caso de Pica aquí ya habíamos generado otro aquí al lado derecho lo que hicimos fue crear más imágenes de gatos pidiendo que nos pintara uno de ellos de verde este es curioso es de Dali 3 nos los pintó prácticamente todos pero fue pintura lo que puso allí o este otro también sorprendió Dali 3 puso exactamente los 5 gatos uno de ellos verde y todos jugando con con pelotas interesante habría que animar este a ver como nos sorprende Pica Cromos es otra herramienta generadora de videos y nos hizo esta animación el gato de la derecha bastante deforme y luego nos hizo este que quedó muy similar a como el que nos ofreció Pica Fliqui es una 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 ida de cobro entrega unos minutos de prueba en el momento en que ya estábamos diseñando este capítulo pues la prueba se me había vencido así que tomé uno de los videos creados anteriormente pero es espectacular Fliqui las CIA generativas son un tipo de inteligencia artificial que puede crear contenido nuevo como texto imágenes música a continuación utilizan los patrones aprendidos para generar contenido nuevo las CIA generativas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones como lo que ocurre con Fliqui es que se le entrega un texto ese texto ella se encarga de separarlo en escenas y en cada escena ella misma genera o presenta imágenes o videos o si nosotros lo deseamos podemos cambiar esas imágenes o videos por los que nos interese mejora la experiencia del usuario en video es similar aquí si incluimos el texto del artículo una noche cansado por las horas pasadas en internet una película de detectives ofrece una distracción bienvenida las películas de detectives nos unen en la versión de prueba solamente podríamos utilizar la voz con acento en inglés neural también entrega o da la posibilidad de generar los gatos observemos es bastante interesante pero no nos dio sino dos gatos Beast Punk Motion entrega imágenes o videos fotorrealistas de muy buena resolución como el que vemos acá pero igual tampoco nos sorprendió con lo que queríamos solamente dos gatos Virbo es también una generadora de videos pero tipo presentación permite utilizar avatar allí también pusimos el artículo cansado del internet me quedé observando una película de detectives usé varios avatares y con un fondo que tenía que ver con o imágenes que estaban en el artículo que publicamos en el 2008 y finalmente llegamos a las ideas generadoras de audio y video Neiro es una de ellas a todas le entregamos este este texto el mismo texto que está acá pero el inicial porque en la versión de prueba no permite si no está ciertos caracteres por ejemplo Neiro solamente acepta hasta 250 y lo entregamos recortado pero lo interesante es que nos permite textos en varios idiomas por ejemplo este está en español he procurado he procurado tu seguridad te he protegido del daño que te puedan causar con acento argentino y este está en francés y living labs es super bueno permite en la en la versión de prueba usar hasta 2500 caracteres o sea que pudimos usar todo el texto aquí lo tenemos en español cierta noche cansado de navegar en internet me quedé observando una película de detectives generalmente no me gusta y aquí en coreano free text to speech tiene una característica y es que podemos ingresar el texto en español seleccionar otro idioma y él se encarga automáticamente de traducirlo aquí lo hicimos inicialmente en español cierta noche cansado de navegar en internet y aquí lo hicimos en chino con una traducción inmediata de la inteligencia artificial TTS maker muy similar aquí lo tenemos en italiano y aquí en torno digamos que son ellas generadoras de texto a audio pero también hay de texto a música podemos generar música hay varias opuestas la mayoría de ellas son de pago aquí nos encontramos con dos muy interesantes este llama Beethoven imagino que emulando un poco a Beethoven y siguiendo unas instrucciones sencillas donde se incorpora el género la emoción si se trata de una pista motivacional o que refleje felicidad terror o relajación creamos la pista aquí hicimos el primer ejercicio hicimos algunos cortes cada 18 segundos para cambiar la emoción es algo increíble nosotros no sabemos mucho de música pero con estas inteligencias artificiales se crean unas pistas espectaculares stable audio se entrenó esta inteligencia artificial con esta página audio sparse donde hay más de un millón de pistas autorizadas por artistos compositores etc y aquí tenemos una primera descripción que le dimos o que incluso lo sugiere la misma inteligencia artificial o una con cuya descripción es solo la batería y terminamos este capítulo con esta actividad lúdica donde incluimos la mayoría de las inteligencias artificiales para que las encontremos para el capítulo 5 que lo veremos en el último video nos hemos dedicado a las sillas generativas de presentaciones hasta pronto